Te pregunté si me había visto alguna vez, ni improviso, no me dijo Al sol también le pregunté con su experiencia inmortal si me quiso Hoy yo le suplico, solo pienso en abrazarte, mirarte, al oído conmigo es que untarte Mirar contigo las estrellas y darnos cuenta que tu demás sea Solo pienso en abrazarte, mirarte, al oído conmigo es cantarte Mirar contigo las estrellas y darnos cuenta que tu eres más bella Cuando te veo caminar, latidos vienen y se van Mi corazón tiene bypass por tu sonrisa singular Cuando te veo caminar mi mundo comienza a girar Me tiene todo al boroto, no sé dónde voy a terminar No sé dónde voy a terminar Tú no sabes yo No sé qué soy yo Y que eres Soy la fauna Te sorpiste en abrazarte, mirarte, al oído conmigo es que untarte Mirar contigo las estrellas y darnos cuenta que tu demás sea Cuando te veo caminar, mi mundo comienza a girar Me tiene el trobo alborotón, no sé Cuando te veo caminar, sé que yo y esa amiga la que activaste en mis manos Es cierto, no me lo siento Aparece...